Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las escrituras Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación Presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios Una presentación minuciosa de toda la escritura Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redar huir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Escuela bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo Por Juan Luis Vadillo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba en gloria Primera carta a Timoteo Capítulo 3 Versículos del 14 al 16 Buenas tardes a todos Vamos a seguir con la exposición que tenemos Con la primera carta del apóstol Pablo A Timoteo Pero como siempre, no sin antes de Poder dejar este tiempo en la mano de Dios Y que Que Dios nos ayude Que Dios nos ayude a entender A vivir A apreciar lo que Dios nos enseña en su palabra Y que esto sea lo que realmente anhelemos Con todos nuestros corazones Así que vamos a pedirle el favor de Dios Que nos dé de su gracia Señor, te damos las gracias Por este tiempo, por este momento Por lo que tú estás permitiendo Para que expongamos tu palabra Para que tu palabra penetre Hasta lo más profundo En nuestros corazones Para que nos enseñe Para que nos instruya en justicia Dios Para que tú puedas Redarguir Aquella cosa que realmente no esté De manera correcta Dios Y que en tu misericordia Tú nos concedas Hacer tu voluntad Que tú nos enseñes a hacerla Dios Y que podamos Aprender un poco más Acerca de ti De tu voluntad De tu palabra Y sobre todo Que esto traiga Enforjar nuestro Nuestro carácter Más a la imagen De tu hijo Jesucristo Gracias te damos Por todo Dios Y te lo damos En el nombre de Cristo Jesús Amén Estamos aquí En la primera carta Del apóstol Pablo En el capítulo número 3 En los versículos 14 y 16 Donde seguimos Con esta exposición Que venimos Tratando Algunos Algunas clases Y donde Estamos sacando Digamos Su interpretación Su exégesis O parte de ella Cuanto menos Lo que tiene que ver Con tres preguntas Que creo que es algo De lo que nos está Dando respuestas Muy evidentes Muy bíblicas Y muy claras Donde nos está ayudando A poder comprender Con más claridad Este pasaje Que venimos viendo Como fin del capítulo Número 3 El pasaje dice en sí Tomamos lectura En el versículo Número 14 Dice Te escribo estas cosas Esperando ir a ti pronto Pero en caso Que me tarde Te escribo Para que sepas Cómo debe conducirse Uno en la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios vivo Columna Y sostén de la verdad Indiscutiblemente Grande es el misterio De la piedad Él fue manifestado En la carne Vindicado en el espíritu Contemplado por ángeles Proclamado entre las naciones Creído en el mundo Recibido arriba En gloria Y dijimos que La tres preguntas Que ya estamos En la tercera pregunta Que íbamos a hacer A este pasaje A estos tres versículos Tenía que ver Con qué es la iglesia Ya contestamos Bíblicamente Nos contestó La propia palabra De qué es la iglesia No solamente En su contexto Sino también En otros lugares De la escritura En el Nuevo Testamento A la misma vez Que vimos Qué es la iglesia También Estuvimos viendo ¿Quién es el Señor ¿Quién es el Señor De la iglesia? Y otra pregunta Que hemos contestado Ya cuál es La función Cuál es el propósito Que tiene la iglesia Y también pudimos ver En su contexto Cuál es el propósito Que tenemos nosotros Como iglesia de Cristo Pero estamos viendo Ahora la respuesta A esta tercera pregunta Que también Nos está enseñando Respondiendo Con lo que estamos viendo Cuál es El mensaje O qué mensaje Tiene la iglesia Para nuestros días Y una de las cosas Que nosotros Debemos de Hacer énfasis Tocante al mensaje Y es que la iglesia Tiene un mensaje Y es un mensaje Que no está fuera Del evangelio O sea La iglesia Tiene un mensaje Tenemos un mensaje Para el mundo Y tiene que ver Con las buenas nuevas Tiene que ver Con el evangelio De Jesucristo Y por tanto Esto no es posible Sin la cruz Por eso La centralidad Del mensaje De Cristo Para el mundo Tiene que ver Con Cristo Y Cristo Crucificado Como dijo El mismo apóstol Pablo Él no quiere saber Cosa alguna De nadie Ni de nada Tocante a la iglesia En Corinto Sino de Jesucristo Dice Y a este Enfatizándolo Crucificado Así que nosotros Estamos viendo Ahora por medio Del versículo Número 16 Qué mensaje Tiene la iglesia Dijimos que este Es un himno Antiguo Del primer siglo Estos seis versos Que hemos leído Donde se compone Entre lo que es La venida de Cristo Su muerte Su ascensión El ministerio terrenal De Cristo Su glorificación Este es el mensaje ¿Verdad? La centralidad ¿De quién? De Jesucristo Y este mensaje Se compone En estos seis versos Donde estamos viendo Uno por uno Creo que es algo Muy provechoso Para que lo podamos No solamente Estar compartiendo O oyendo Sino estudiarlo Y yo siempre digo Seguramente En lo personal Detenidamente Podemos ver algo más ¿No? Porque no tenemos Todo el tiempo Para ver Algunas de las cosas Que tenemos De manera muy copiosa Aquí en las escrituras Tocantar estos Puntos doctrinales Pero lo que ya hemos visto Es el primer punto Dice que Él fue manifestado En la carne Hay un detalle En cuanto a A este punto Que digamos Que era como Como un anticipo De estos puntos doctrinales Que es Indiscutiblemente Pablo dice Grande es El misterio Entonces Este misterio De la piedad Que son estos seis puntos Pablo dice Que es algo Donde es indiscutible Dijimos que Lo que es indiscutible Entre nosotros Como iglesia Es cuando todos Tenemos El mismo hablar Del cielo Cuando decimos La misma cosa Y de ahí que La palabra Indiscutiblemente Tiene que ver Con la palabra Homologeo En griego Que es decir La misma cosa Así que esto Es algo De lo que estamos Tratando Como doctrinas Básicas Donde no son Discutidas O no deben Ser discutidas ¿Por qué? Porque están Claramente En su palabra Así que esto Es algo grande Es indiscutible Lo que tiene que ver Con el misterio De la piedad Él fue Manifestado En carne Vimos este domingo Y La grandeza De que el hijo Eterno De Dios Dijimos que a veces Nos familiarizamos Mucho Con palabras Con expresiones Con lecturas Bíblicas Que Muy posiblemente Ninguno de nosotros Llegamos a la profundidad De lo que tiene Esa verdad Pero a nuestros días No solamente En el ámbito cristiano Sino también En el ámbito secular Entre los incrédulos Esta es una expresión Es una verdad Que no queda opacada En el mundo Es algo sabido Es algo sacado A la luz Es algo que Que se celebra Inclusive Como es la navidad Que la manifestación De esa fiesta Tiene que ver Con Con que Cristo Vino al mundo Jesús Nació en Belén De una mujer Que era Virgen Entonces Esta verdad Esta realidad Que se celebra Por todo el mundo Tiene que ver Con este primer punto Doctrinal Él fue Manifestado En carne Así que es El hijo eterno De Dios Quien viene al mundo Él irrumpe Dijimos En el mundo De los hombres Pecadores No teniendo que ver Nada con el pecado Él se hace Hombre Él es Siervo Y él dice Que es todo Semejante a nosotros Y en todo Estentado Al igual que nosotros Pero sin el pecado A sección del pecado Porque Jesús Nunca pecó Es importante Que sigamos Enseñando Aclarando Que Jesús Fue hecho Como pecador Jesús no era pecador Jesús fue tratado Como pecador Jesús Inclusive nos enseña La propia palabra Dios Que fue hecho Maldito por nosotros Él murió Por nosotros Por los pecadores Cuando ni siquiera En su propia vida Como nos enseña La propia palabra Dice que se halló Engaño en su boca En él nunca Hubo ningún Atisbo De pecado No hubo nada Que se pudiera Semejar A un sinónimo De lo que es el pecado Él siempre Ha sido santo Él es santo Y se irá Por toda la eternidad Santo Porque él es el Dios Encarnado Y esto es Algo grande Indiscutible El misterio De la piedad Me gusta mucho Como lo inicia El mismo apóstol Pablo Tiene que ver Con Jesucristo Con la manifestación Dijimos que cuando dice Que él fue manifestado Esta palabra En el griego No nos habla De algo creado O algo a la existencia Sino algo Que se está manifestando Que se está dando A conocer Él se está dando A conocer A los hombres De esta manera Él fue encarnado Él fue manifestado En carne Así que Juan el Bautista Mismamente Dijimos también Que él está viendo Un día A Jesús A acercarse Y él puede ver En Jesucristo Y decir Que aquí El Cordero De Dios Hablando Y enfocando A la persona De Cristo Que quita El pecado Del mundo El Dios El Dios Encarnado Él siempre existió Nunca dejó De existir Nunca dejó De ser Así que Estamos hablando Del Hijo De Dios De la segunda Persona De la Trinidad Y es lo que Juan nos dijo De manera muy Muy rica En Juan Capítulo número 1 Solamente leer Estos dos versículos Para actuarnos En su contexto Ahora Donde nos lo aclara En esta manera En el Evangelio de Juan Capítulo número 1 En el versículo Número 1 y 2 Dice que en el principio Existía El Verbo Aquí el principio Tiene que ver Con lo que es La creación Del Universo O sea Antes de que De que fuera Creado Universo Y todo lo que existe Ya existía El Verbo En el principio Existía el Verbo El Verbo Es El Hijo De Dios Y el Verbo Estaba con Dios No solamente existía Sino que estaba En íntima comunión Con el Padre Y el Verbo Era Y esto es Enfáticamente Importante Es algo que debemos Enfatizar Y esta Esta finalidad Del versículo Número 1 Y el Verbo Era Dios No No debemos Dejar Que esto sea Algo Tergiversado En este caso Por los testigos De Jehová Una secta Que son herejes Porque están cambiando Uno de los versículos Que ellos manipulan Tiene que ver con Juan capítulo Número 1 Donde pone Que es un Dios Menor Porque lo pone Con minúscula Y como que es un Dios Por debajo Del Padre No Me gusta como aquí lo dice Al final del versículo Número 1 Y el Verbo Era Era Dios Él estaba Él estaba En el principio Con Dios En Comunión Con el Padre El versículo Número 14 El mismo Juan capítulo Número 1 Vimos también Lo que es El desarrollo De este versículo Número 1 y 2 Ahora aclarando En el versículo Número 14 En continuidad Con quien es el Verbo Dice Y el Verbo Se hizo carne Y el Verbo Era Dios El Hijo De Dios Pero dice ahora Él El Verbo Se hizo carne Hablándonos de la encarnación Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como Unigénito del Padre Dice que lleno de gracia Y de Y de verdad Él vino al mundo Habitó entre nosotros Y quienes estaban Junto a Él Pudieron escucharle Pudieron verle Pudieron Pudieron parparle Este testimonio Que está dando Aquí el apóstol Juan Escribiendo su Primera epístola Tocante estos Testigos populares ¿Por qué? Porque dice Que se hizo carne Y habitó entre nosotros Que había dos importantes Donde uno Negaba lo que era La verdadera humanidad De Cristo Y esto eran Los Docetistas Ellos negaban Que Jesucristo Era realmente un hombre Y en base Y en base a este pensamiento Es que es Refutado por el mismo Apóstol Juan En su primera carta El apóstol Juan Dice en el capítulo Número 4 En los versículos 1 al 3 Y es que el apóstol Juan Escribe Tocante a esta Seta Estos falsos maestros Dice Amados No creáis a todo espíritu Sino probad los espíritus Para ver si son de Dios Porque muchos falsos profetas Han salido al mundo En esto conocéis El espíritu de Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Dice Este es de Dios Pero también dice En el versículo número 3 Y todo espíritu Que no confiesa A Jesús No es de Dios Y este es el espíritu Anticristo El cual habéis oído Que viene Que ahora ya está En el mundo Lo que Juan Está diciendo Aquel espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Eso es de Dios Pero todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo No es humano O sea No ha venido en carne No ha sido encarnado Manifestado en carne No es de Dios Tocante a estos Falsos maestros Enseñanzas heréticas Como eran los gnósticos Tocante a los docetistas Pero también había otra secta Otro tipo de gnosticismo En el primer siglo Que era llamado Por un hombre Lo descendiente de Cerinto Y eran los Cerintos Ahora los Cerintos El apóstol Juan También refuta Sus ideales Y sus enseñanzas falsas Con respecto a la persona de Jesús Y los Cerintos Negaban la divinidad De Cristo permanente Es decir Él no podía ser Siempre Dios Y hombre Sino que Dios fue En el momento En que Juan Estaba siendo bautizado O Juan estaba bautizando A Jesús En el rey Jordán En ese momento Ellos enseñaban Que ahí la persona de Dios La persona de Cristo Viene Y se une A la persona de Jesús Y ahí Jesús es divino Y Jesús es humano Y andaban bien Pero luego Juan San Gesemani Antes de morir En la cruz Entonces cuando Jesús Antes de afrontar Lo que es la crucifixión Dice que entonces La persona de Cristo Ascienden Con el Padre del Cielo Y quien muere En la cruz Solamente Es Jesús Como Como hombre Bueno en base A ese pensamiento Dice en el versículo Número 6 De la primera carta De Juan En el capítulo Número 5 Este es el que vino Mediante agua Y sangre ¿Quién? Jesucristo Dijimos que lo que Juan está diciendo O sea Jesucristo No es solamente Quien vino A Jesús La persona de Cristo En el bautismo De agua Por eso dice Y no solo con agua Sino con agua Y sangre Sino que Jesucristo También es Quien derramó Su sangre Por eso dice Y el Espíritu Es el que da testimonio Porque el Espíritu Es la verdad Porque tres Son los que dan Testimonio En el cielo El Padre El Verbo Y el Espíritu Santo Y estos tres son uno Y tres son los que dan Testimonio en la tierra El Espíritu El agua Y la sangre Y los tres Concuerdan Así que lo que Nos está enseñando Juan Refutando a los Gnósticos Ferintos De este tiempo Que eran falsos maestros Y que aquí Estaban contagiando A la iglesia de Cristo Con sus falsas Enseñanzas heréticas Tenía que ver Precisamente con esto Con la enseñanza De ellos De que Para que lo entendamos Quien muere en la cruz No es el Dios Hombre Simplemente es un hombre Porque Dios No puede morir Esta es la base De su enseñanza Y sobre ello Ha arrastrado mucho A la iglesia De nuestros días Por eso estuvimos hablando Que sería bueno Informarse también Lo que tiene que ver Algunos apuntaron Para poder ver Investigar Lo que tiene que ver Con esta enseñanza En cuanto a teología Lo que es la unión Hipostática Y no es más Que resumiendo un poco Y a grosso modo Que es la unión De Dios Hijo Siendo 100% Dios Con la unión Del cuerpo de Jesús Siendo 100% hombre Bueno El Dios hombre Es Alguien Quien no puede Separar ninguna De sus naturalezas Ambas naturalezas Están Por toda la eternidad Coexistiendo juntas Son Inseparables Y esto es lo que se le llama También la unión Hipostática Sin embargo Ahora vamos a seguir Hacia adelante Después de que hemos Nos hemos puesto Un poco en el contexto Para poder seguir avanzando Y ahora seguimos Con este Verso siguiente Que es el segundo Con respecto Al misterio De la piedad Y ahora dice Vindicado En el espíritu Bueno Tal vez En cuanto a Lo que enseña La valera En cuanto a lo que Enseña Algunas traducciones O lo que tiene que ver También la vida Es América Igual no lo entendamos Muy bien Yo he buscado Dos versiones En este caso Dinámicas Como es La traducción Del lenguaje actual Dice El espíritu Lo declaró Inocente Y otra versión Que me gusta mucho Que es la vida Del lenguaje popular Hispanoamericano Dice lo siguiente El espíritu Dio Testimonio De él Entonces También podemos Entender un poco más Que vindicado En el espíritu Tiene que ver Con que El espíritu Dio testimonio De quien De Cristo Y esto lo vemos En diferentes lugares En el Nuevo Testamento Cuanto menos Cuatro o cinco puntos Que creo que son relevantes Que vamos a mirar Cada uno de ellos Para que esto pueda Cobrar fuerza En nosotros Y nos ayuda A entender Que este segundo punto Tocante a la vindicación En el espíritu Tiene que ver Con que el espíritu Estaba dando Testimonio De él De quien era Cristo Lo declaró Inocente Un punto Que creo que también Aunque lo entendemos Nosotros Pero para que no haya Ningún margen de error Tocante a Que fue vindicado En el espíritu O justificado Porque vindicado Tiene que ver Con justificar Y la palabra Justificar Inclusive en el griego Como viene aquí Que es la palabra Dica yo En el griego Significa precisamente Declarado justo Justificado Alguien declarado justo Pero En este punto Que hemos estudiado Algunos puntos Tocante a lo que tiene que ver Con la interpretación Y lo que tiene que ver Con el simbolismo Con respecto a las lenguas En el sentido Bíblica Y manera Se informan Como nosotros Tenemos que interpretar Las escrituras Para sacar siempre Una césped Correcta Pudimos ver Perfectamente Que aquí Lo que nos está enseñando No tocaría Con respecto a las personas De Jesús En su contexto Él no está siendo Declarado justo Como lo somos Los pecadores Porque esa es la palabra Que se usa Es importante Porque esta palabra Aun cuando es La palabra que corresponde Y su significado En el griego Es lo que estamos diciendo No es aplicable ¿A quién? A Jesús Aquí tendríamos que Meter e introducir Lo que tiene que ver Con la doctrina De lo que es Cristo Es santo Nunca hubo Pecado en Él Y por tanto No necesitaba De ninguna justificación Por parte Del Padre Porque nunca pecó O sea Nunca tuvo que ser Declarado justo Como tú y yo Lo somos Cuando por ejemplo Dicen en Romanos Capítulo 5 Versículo número 1 Que dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo O sea Tú y yo Somos justificados Con Dios Por la fe Esto no es Aplicable Para Cristo Porque Cristo Nunca tuvo La necesidad De ser justificado Como nosotros Porque Cristo Nunca pecó Esa es la sencilla razón Aun cuando Esta es una palabra Que aparece aquí En este punto En este lugar Como lo que es La palabra correspondiente A su significado En cómo viene En el griego Pero nosotros Tenemos que entender Esto y separar Al que Al que nunca Cometió pecado Dice que por nosotros Fue hecho pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En él Es todo lo contrario Somos hechos Justicia de Dios Nosotros Pero en quién En quien es el justo Y justifica Los que son De la fe Así que Él se separa En este punto No tiene que ver Nada con el pecado Y él es quien Nos justifica Delante del Padre Entonces lo que parece Tener más sentido Lo que estamos exponiendo Es lo que nos está Enseñando aquí Vindicado en el Espíritu Tiene que ver Con que el Espíritu Santo Dio testimonio De Jesús Cuando vino En su encarnación Cuando vino Aquí en la tierra Y vamos a ver Algunos de los puntos Pero creo que hay Uno muy importante Como es En el bautismo De Jesús Vamos a Mateo Capítulo número 13 Y vamos a ver Los versículos del 13 En adelante Porque aquí hay algo Que nosotros podemos ver Tocante a un evento Que es Milagroso Un evento Que es Evidencial Tocante a la persona De Cristo Donde acontece Algunos Algunos acontecimientos Sobrenaturales Y donde esto Deja claro Y evidente Aquí en esta tierra Los hombres Quien es el Hijo de Dios Dice en el versículo Número 10 En el 13 Podemos leer En adelante Hasta el 17 Tomando su contexto Entonces Jesús Llegó a Galilea Al Jordán A donde estaba Juan Para ser bautizado Por él Pero Juan Trató de impedírselo Diciendo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú vienes a mí Y respondiendo Jesús Le dijo Permítelo Ahora Porque es conveniente Que cumplamos Así Toda justicia Entonces Juan Se lo permitió Después de ser Bautizado Jesús Salió del agua Inmediatamente Y aquí dice Que los cielos Se abrieron Y él vio Al Espíritu de Dios Que descendía Como una paloma Y venía Sobre él Dice en el versículo Número 17 Y aquí Se oyó una voz De los cielos Que decía Y esto es lo que Nos está enseñando Este Es mi Hijo amado En quien me Complazó Vindicado En el Espíritu Este es Mi Hijo Amado En quien me Complazó Él es el Mesías Él es el Cristo Él es el que va A morir Por vosotros Él es quien Os va a justificar Delante de mí Él es Quien va a ser Propiciación Por vuestros Pecados Él es quien Va a morir Por vuestras Trasgresiones Pero resucitará Para vuestra Justificación Él es Mi Hijo Este es un punto Importante Que continúa Con el primer punto Dios fue Encarnado El Hijo de Dios Fue encarnado Él fue manifestado En carne Así que el Hijo Es quien ahora Va a tomar El lugar ministerial Para llevar a cabo Toda su vida Concerniente A lo que es Un objetivo La cruz Y morir Por nosotros Cumpliendo Sin toda La demanda Del Padre Satisfaciendo Toda La ley Siendo O tratado Como pecador Hecho pecado Por nosotros Para que nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En Él Este es Él es Mi Hijo Él es El Dios Encarnado Él es Nota como va En consecuencia ¿Verdad? Este cántico Era un cántico Doctrinal Aprendido Por los cristianos Que tenía que ver Con el mensaje Que nosotros Tenemos también Para el mundo Al día de hoy El mensaje De Cristo Dios Fue encarnado Él fue manifestado En carne Pero Él es Este es Mi Hijo Amado En quien me Complacido Es curioso Yo leía Estos versículos Leyéndolo Redeyéndolo Y es importante Porque uno puede Ver aquí Hay unos sucesos Que no son normales Son extraordinarios Son hechos Milagrosos Y lo que nos está Relatando la palabra Dios Y no solamente aquí Sino en algunos Otros evangelios Como en Lucas Y en Juan Es que Jesús Se está siendo bautizado En el Jordán Por Juan el Bautista Pero nos enseña En el versículo Número Dieciséis Que después de ser bautizado Jesús salió del agua Inmediatamente Y aquí los cielos abrieron Esto no era algo normal Era algo Milagroso Los cielos Se abrieron Y dice Y él vio Al Espíritu de Dios Que descendía Como una paloma Y venía Sobre él Él pudo ver No solamente Un hecho milagroso Como era abrir los cielos Sino el acontecimiento De que el Espíritu Santo Estaba Reposando Sobre Cristo Como una paloma Pero corporalmente Estaba Reposando Sobre la persona De Jesús Y aquí dice Que también Se oyó Él pudo ver Él pudo oír Quien nos está Relatando este evento Eso es un testigo Ocular Juan el Bautista Quien está viviendo Esa experiencia El relato está siendo Escrito en este caso En Mateo Por Mateo Pero aquí nos está dando El relato de lo que Juan el Bautista Vio Juan el Bautista Oyó Pero nota que Habían otras personas Con Juan el Bautista Que muy posiblemente Juan todos los evangelios No lo aclara Pero muy posiblemente Pudieron también Ver Y oír Lo que Juan Vio juntamente Con Jesús Como tanto Lo que vio Como lo que oyó Al igual que quienes Estaban también Ahí en el río Jordán Porque recuerda que Era un lugar de bautismo Y Jesús cuando se bautizó Había habido ya Una buena tirada De bautismo Entonces cuando le tocó A Jesús Es cuando acontece Este hecho Pero eso es también Creo algo muy Importante Porque destaca Eso es el abierto Al Espíritu Santo Bajar sobre Jesús En forma de paloma Dice en el evangelio De Juan En el capítulo Número 1 En el versículo Número 32 Que he añadido Otro versículo Porque en este lugar Acláralo realmente Sobre la persona De Juan el Bautista Hablando sobre Sí mismo Porque algunos Pudieran confundir Que quien cuando dice Que Jesús vio Que él vio Que él oyó Está hablando solamente Lo que es Jesús Pero me gusta mucho Apoyar a alguien más O poner a alguien más Que no sea solamente Jesús Porque Juan está En este registro En este evento Entonces busqué en el evangelio Leyendo los evangelios Sinópticos Y también el evangelio De aquí La carta universal de Juan Dice en el versículo Número 32 Juan 1 32 Dice que Juan dio también Testimonio Esto es lo que estamos diciendo Juan dio también Testimonio A Israel Perdón Juan dio también Testimonio He visto Al espíritu Que descendía Del cielo Como paloma Y se posó Sobre Sobre Así que Juan era un testigo Ocular Juan vio Juan oyó Lo que estaba Aconteciendo En el Jordán Cuando Juan estaba bautizando En este caso A Jesús Él vio estos actos Milagrosos Extraordinarios Que es lo que estamos tratando De De ver De exponer Justificado En el espíritu El espíritu Dando testimonio De Por medio de la voz Del padre Este es Mi hijo amado De quien tengo Complacencia Cristo Él Es Pero no solamente En el bautismo De agua Sino que también Podemos ver En Mateo Capítulo número 17 Se registra Aquí otra Otro evento Donde también Podemos ver El mismo El mismo énfasis Y la misma relevancia Tocante a la persona De Jesús Justificado por el espíritu Declarado inocente El espíritu santo Dio testimonio De él Dice en Mateo En este caso Capítulo 17 En el versículo Número Número 5 Pero vamos a leer Igualmente Tomando su contexto En el versículo Número 1 Dice 6 días después Jesús tomó consigo A Pedro A Jacobo Y a Juan Su hermano Y lo llevó Aparte A un monte Alto Y se transfiguró Delante de ellos Y su rostro Resplandeció Como el sol Y sus vestiduras Se volvieron Blancas Como la luz Y aquí Se les Aparecieron Moisés Y Elías Hablando con él Entonces Pedro Tomando la palabra Dijo a Jesús Señor Bueno es Estarnos aquí Si quieres Si quieres Haré aquí Tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Dice en el versículo Número 5 Mientras Estaba aún hablando He aquí Una nube luminosa Los cubrió Y una voz Salió De la nube Diciendo Este es Mi hijo Amado En quien me he Complacido A él Oí Nuevamente Este es Mi hijo Amado En quien me he Complacido A él A él Oí Cuando los discípulos Oyeron esto Cayeron sobre sus rostros Y tuvieron Gran temor Entonces Se les Acercó Jesús Y tocándolos Dijo Levantaos Y no temáis Y cuando alzaron Sus ojos No vieron a nadie Sino A Jesús A Jesús Solo Esto que estamos Que hemos leído En tocante a este pasaje Del versículo número 1 Al versículo número 8 También nos está enseñando Nuevamente Esta confirmación Este amparo Como vemos aquí En este pasaje La conformidad con el Padre De quien Era el hijo De quien llevaría a cabo El ministerio Ternal Para llegar Hasta la cruz Él es Entonces No solamente Él fue manifestado En carne Sino también Justificado Por el Espíritu Vindicado Por el Espíritu El Espíritu Santo Dando testimonio De las evidencias Mostradas De quien era Cristo No solamente No solamente Como hemos visto En la experiencia En el bautismo Suyo En el río Fordán Por Juan el Bautista Sino también Sino también Aquí cuando Jesús Sube al monte De la transfiguración Y junto con él Hay tres discípulos Y están viendo Algo Sobrenatural También Nuevamente Algo milagroso Algo extraordinario Y están viendo Y están viendo Precisamente Esta manifestación De lo que es La gloria De un Cristo Glorificado Aquí cuando Jesús Se transfigura Nos está enseñando De lo que es El cuerpo Glorificado Ellos están viendo A Jesús Glorificado En todo su esplendor En toda su gloria Así que lo que están viendo Es algo Glorioso Y es en medio De ello Cuando también Podemos Ver Como surge Estas palabras Tan importantes De lo que venimos viendo Él es O este es Mi hijo amado En quien Me he complacido A él A él Hoy Pero no solamente Hemos visto En el bautismo Estamos viendo también En tocante al monte La transfiguración Cuando se transfiguró Jesús Pero también Tocante a la resurrección De Cristo Cuando Jesús Es resucitado Si vamos a Romanos En el capítulo Número uno Porque su resurrección Por el Espíritu Realmente probó Que no había pecado En el Romanos Capítulo Número Uno Del uno Al cuatro La resurrección De Cristo Una de las cosas Que está probando Es que no había Ningún pecado En él Porque si hubiese Habido algún pecado En él No hubiese Resucitado Por ese pecado Y porque la pena De ese pecado Sería Permanente De muerte Sería la misma muerte ¿Por qué? Porque la paga Del pecado Es la muerte Así que la resurrección De Cristo Nos habla de algo Muy especial Y el Espíritu Santo Nos está dando Testimonio Evidenciando Nuevamente Lo que estamos Viendo El testimonio De Cristo Por el Espíritu Santo Vindicado Por Por el Espíritu Justificado Por el Espíritu Las evidencias Bíblicas Del Espíritu De que este Es mi Hijo Amado Este es El Mesías Este es Cristo Este es quien Morirá por vosotros Pero también Resucitará De entre los muertos Y resucitará De entre los muertos Nuevamente Quiero enfatizar Porque no hubo Pecado alguno En él Murió por todos Los pecadores De esta tierra Si se arrepienten Para ser salvos De sus pecados Pero por cuanto No hubo pecado En él Es que pudo resucitar Ese punto Tocante a la doctrina De la resurrección Es muy importante Por eso es que Resucitó Él murió Sin Pecado Tocante a su Persona Entonces Porque no hubo Ningún pecado En él Es que él pudo Resucitar De entre De entre los muertos Así que la confirmación De aquí De su justicia Perfecta En el versículo Número uno Vino cuando El Espíritu Santo Lo resucitó De entre los muertos Dice Pablo Siervo de Cristo Jesús Llamado a ser apóstol Apartado para el evangelio Que él ya había prometido Por medio de sus profetas En las santas escrituras Acerca de su hijo Que nació De la descendencia De David Según la carne Versículo número cuatro Y que fue Declarado Hijo de Dios Con Poder Conforme Al Espíritu Espíritu De santidad Por la resurrección De entre los muertos Y dice Nuestro Señor Jesucristo Vindicado En el Espíritu Justificado En el Espíritu En el bautismo En la transfiguración En la resurrección De entre los muertos Y lo dice De una manera muy Muy bonita Aquí el apóstol Pablo Y que fue Declarado Hijo de Dios Con poder Conforme Al Espíritu De santidad Por la resurrección De entre los muertos Quien es Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo Hebreos Capítulo número nueve En el versículo Número catorce Vemos que Jesús Se ofreció A sí mismo Al Padre Por el Espíritu Como sacrificio Y el Padre Lo levanta también Con poder De entre los muertos Es el autor de Hebreos En el capítulo Número nueve Versículo número catorce Dice Cuanto más La sangre de Cristo Aquí está Hablándonos De lo que era Los sacrificios Del Antiguo Testamento Con El sacrificio De Cristo Hablando De la relevancia De la sangre De Cristo Con la sangre De todos los machos Cabríos De los becerros De las vacas En el Antiguo Testamento Y en ese contexto En el versículo catorce La comparación Que está hablándonos aquí En cuanto a superioridad Con todo lo que venía hablando Hablándonos ahora de Cristo Dice Cuanto más Versículo número catorce Cuanto más La sangre de Cristo El cual Por el Espíritu Eterno Se ofreció Se ofreció a sí mismo Sin mancha ¿A quién? A Dios Purificará Vuestras conciencias De obras muertas Para servir A Dios Al Dios vivo Jesús Se ofreció A sí mismo En el Espíritu Vindicado Por el Espíritu Ese sacrificio Tenía que ver también Como la muestra De su Espíritu Entregándolo ¿A quién? Al Padre Justificado también En el Espíritu Por el Espíritu Por su propia vida Entonces como Acabando su ministerio No solamente Este es mi hijo amado Sino que llegará El momento de morir Se ofrece a sí mismo Al Padre Y entonces Dice que es entonces En ese momento Cuando también dice Que el Padre Le resucitó Dentro de los muertos Con poder Dice en Efesios Capítulo número 1 En el versículo Número 19 y 20 Hablándonos Tocando a lo que Venimos diciendo En este contexto Y el apóstol Pablo Dice en el versículo Número 19 Del capítulo Número 1 Diciéndonos Y cuál es La extraordinaria Grandeza De su poder Para con nosotros Los que creemos Conforme a la eficacia De la fuerza De su poder El cual Logró en Cristo Cuando le resucitó De entre los Muertos Cuando le resucitó De entre los muertos Y le sentó A su diestra En los lugares Celestiales Que claridad Nos enseña La propia palabra De Dios Y es por esta razón También Por esta obra De la que estamos Viendo Que también fue Declarado Hijo De Dios El cual Logró en Cristo Cuando le resucitó De entre los muertos Y le sentó A su diestra En los lugares Celestiales Por último Un punto más Que he estado viendo Creo que también Nos enseña Hemos visto El bautismo Vindicado en el Espíritu Justificado por el Espíritu El Espíritu Santo Dado testimonio En el bautismo Podemos verlo No solamente En el bautismo Hemos visto también En el monte De la transfiguración Pero no solamente En el monte De la transfiguración Tino también En la resurrección De entre los muertos Pero también Podemos verlo En cuanto a su ascensión Con el Padre Este es otro punto Donde el Espíritu Santo Está dando evidencia De él Es vindicado En el Espíritu Es el Espíritu Santo Dando también Testimonio De él Tocante A esta gran verdad Que estamos Viendo En el segundo punto O en el segundo Verso que estamos estudiando Vindicado en el Espíritu De lo que es el misterio De la piedad Dice en Mateo Capítulo número 16 Vamos a ver Que la transfiguración De Cristo O sea Jesús ha muerto Jesús ha resucitado Pero Jesús Ha sido ascendido A la diestra del Padre La ascensión De Cristo También es Algo donde evidencia El Espíritu Santo Da testimonio También Del tocante A esta vindicación En el Espíritu Juan capítulo 16 Versículo del 7 Al 11 Dice Pero yo os digo La verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador No vendrá a vosotros Pero si me voy Os lo enviaré Y cuando él venga Dice Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio De pecado Porque no creen en mí De justicia Dice ahora Aquí en el versículo Número 10 Porque yo voy Al Padre Dice Y no me veréis Má Y de juicio Por cuanto el príncipe De este mundo Ha sido juzgado El énfasis Está en el versículo Número 10 Donde dice Y de justicia Por cuanto yo voy Al Padre Dice Y no me veréis Má Entonces el Espíritu Santo Aquí en este versículo Dará convicción Que lo que está haciendo Tocante a lo que tiene que ver Con la justicia Cuando Jesús Ha establecido su justicia Por medio de su muerte Por medio de su resurrección Y dice Y no me veréis más Tiene que ver con lo que es La ascensión De Cristo A la diestra Del Padre Cuando él Se vaya De entre sus discípulos Bueno Ese momento también Es un momento Sumamente relevante Lo que venimos diciendo Porque Cuando él asciende A la diestra del Padre Está ocupando El lugar de autoridad En el cielo Dice en Hebreo Versículo 3 Del capítulo 1 Dice que él es El resplandor De su gloria Y la expresión exacta De su naturaleza Y sostiene todas las cosas Por la palabra De su poder Dice Después de llevar a cabo La purificación De los pecados Se sentó A la diestra De la majestad En las En las alturas La ascensión De Cristo Después de toda Su obra ministerial No solamente Tocante a estar Con sus discípulos La predicación Del evangelio Todo lo que conlleva Su ministerio Sino llegar a la cruz Morir Resucitar De entre los muertos Estar un tiempo Con sus discípulos Y dice la palabra Dios Que después ascendió A la diestra De la majestad En las En las alturas Y eso tiene que ver Con la ascensión De Cristo Por cuanto Yo voy al Padre Y no me veréis Y no me veréis más ¿Por qué? Porque ya no estoy Entre vosotros Ya he ocupado El lugar de autoridad A la diestra Del Padre Y ese es un punto También Muy importante Tocante a lo que Tiene que ver Con lo que es Vindicado En el Espíritu Él deja de estar Entre sus discípulos Y ocupa el lugar De autoridad A la diestra Del Padre Y de esta manera Se puede probar Que el Padre Ha aceptado Todo lo concerniente Al sacrificio De Cristo ¿Por qué? Porque le ha recibido A su diestra O sea Todo eso Ha sido acabado A la perfección Ha sido al agrado Del Padre Entonces está nuevamente A la diestra Del trono De la Majestad En las alturas Pablo escribiendo Los filipenses Pudiera aclararnos Un poco más Este punto De la ascensión De Cristo Capítulo número 2 Versículo número 9 Al 11 Dice por lo cual Hablando de lo que es La humillación Lo que es su muerte Dice que después De morir En la cruz Dice por lo cual Dios también Le exaltó Esto tiene que ver Con la ascensión A la diestra Del Padre Cuando dice que Lo exaltó ¿No? Por lo cual También le exaltó Hasta lo sumo Y le confrió El nombre Que es sobre todo El nombre Para que al nombre De Jesús Se doble toda rodilla De los que están En el cielo Y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es Señor Para gloria De Dios De Dios Padre Así que en este pasaje Estamos viendo Y Jesús Aquí está siendo Mostrado por Pablo Escribiéndose por Pablo De como está escribiendo Lo filipense Tocante a lo que es Su ministerio En la tierra Su sufrimiento Su ascensión A la diestra del Padre Su coronación Como también nos está enseñando En lugar de autoridad Tiene que ver Con este pasaje Con lo que es Todo lo que hemos visto Hasta llegar a un punto De la ascensión Y glorificación De Cristo Y Pablo Lo expone De una manera Donde Esto es vindicado En el Espíritu en bien Una obra consumada Y una sendera A la diestra Del Padre En la ascensión De Cristo También podemos ver Esta vindicación Y junto con lo que Venimos diciendo El último texto Hechos capítulo Número 2 Me gusta mucho Este pasaje siempre Que toco ese punto Creo que lo dice De manera Muy clara Versículo 33 Dice así que Saltado a la diestra De Dios Y habiendo recibido Del Padre La promesa Del Espíritu Santo Ha derramado Esto que vosotros Veis Y oís Porque David No ascendió A los cielos Pero Él mismo Dice Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Por estrado de tus pies Y ahora es en el versículo Número 36 Sepa pues Con certeza Dice Toda La casa de Israel Que a este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Dice que Dios Le ha hecho Señor Y Cristo A este Jesús A quien vosotros Crucificasteis Bueno Él vino precisamente Para eso Él fue manifestado En carne Con este propósito Tenía que ver Con la crucifixión Pero posteriormente Dice que Dios Le ha hecho Señor Y Cristo Esto también Nos está dando De la ascensión A la diestra Del Padre Así que un punto En el cual Nosotros podemos ver Creo que es algo Que podemos añadir A los tres más Que hemos visto No solamente Dijimos Bendicado en el Espíritu O testificando Al Espíritu Santo Por él La voz del Padre Hacia él Tocante a su ministerio Lo hemos visto Al principio En el bautismo En agua En el fordán Cuando está siendo Bautizado Por Juan el Bautista Lo hemos visto También En la transfiguración En el monte De la transfiguración Donde también Se oye esa voz Del cielo Donde dice Este es mi hijo amado En el cual Tengo complacencia Y a él Oír También lo hemos podido ver En la resurrección De entre los muertos El que fue levantado Por el Espíritu ¿Verdad? De poder O sea Él fue levantado El Espíritu mismo Estaba dando Ese testimonio Con respecto A la resurrección De Cristo No lo dejó muerto No quedó Entre los muertos Porque ese sacrificio Es un sacrificio Santo Y por cuanto No hubo pecado En él Es que es levantado De entre los muertos ¿Para qué? Para ascender A la diestra del Padre La ascensión Otro punto ¿Verdad? Que estamos viendo Donde también Él está A la diestra Del Padre Entonces Estos puntos Que hemos podido exponer Nos ayuda a poder Que es Poder ver Un poco más claro Que tiene que ver Con lo que es Ser vindicado En el Espíritu Justificado En el Espíritu O que el Espíritu Esté dando Testimonio De él Recordemos Que lo primero Es que Él fue Manifestado En carne Pero en continuidad Vindicado En el Espíritu Porque Él es Mi hijo Él es Mi hijo Esa es la voz Que está oyendo Jesús mismo La voz Que oye también Juan el Bautista Y la voz Personalmente Es algo que creo yo Por lo que uno puede Ilustrarse Y poder ver Como se estaba Aconteciendo En ese momento El bautismo De todos aquellos Quienes también Estuvieran ahí En el Jordán En ese momento Entonces un punto Que hemos podido ver También en esta noche Tocante al segundo punto Del misterio De la piedad Es que Él fue Manifestado En carne Vindicado En el Espíritu Así que si Dios Permite Iremos viendo También Los cuatro puntos Restantes Que nos queda Que también Nos sigue enseñando Todo con respecto A la persona De Jesús Y su ministerio Aquí en esta tierra Amén Pues te damos Muchas gracias Padre Por lo que hemos podido Compartir en esta noche Por lo que tu palabra Nos enseña Por lo que tu Espíritu Santo Haya podido hablar A nuestras vidas Si algo que estamos Viendo con todo ello Dios Es la grandeza De un Dios Que viene a este mundo A vivir entre los pecadores Hecho hombre Y no solamente Viene a este mundo A vivir entre los pecadores Sino a morir Por los pecadores Señor Entre ellos Estamos nosotros No hay ni un justo Ni siquiera uno Así que todos los hombres Estamos metidos En el mismo En el mismo frente Pero por la gracia De Dios Porque tu eres un Dios De gracia A ti te ha placido Salvarnos Pero lo ha hecho Por medio de la predicación Del Evangelio Por medio de la persona De tu Hijo Jesucristo Es la manera Como tu ha manifestado Tu amor a este mundo Dando tu Hijo Tu Hijo Dándose voluntariamente Para que todos aquellos Quienes creamos En ese sacrificio De Jesús Por nuestros pecados Podamos recibir La vida eterna En Cristo Jesús Señor Gracias Gracias por ser tan bueno Señor Muchas gracias Por la obra De tu Espíritu Santo Donde deseamos Que tu sigas Obrando con poder Que tu sigas Tratando con nuestros Corazones Con nuestras mentes Ayúdanos a tener Mentes lúcidas Mentes que estén Llenas de tu palabra Dios Mentes que sean Renovadas por tu palabra Que tengamos Una mente cada día Más transformada De medio conforme A lo que tu nos enseña A lo que tu quieres Para con nosotros A lo que tu nos Está mostrando día a día Por medio de tu voluntad En nosotros Con la palabra de Dios Te damos gracias Y queremos ser Transformados cada día Más y más De gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu Del Señor Dios Muchas gracias Padre Ramos Te adoramos Queremos cantarte Y queremos decirte Dios Que Que tu nos ayudes A servirte con todo El corazón Dios Que tu nos ayudes A ser hombres Y mujeres Honestos Sinceros Fieles a ti A tu palabra Y a ser hombres Agradecidos En todo y con todos Nuestros corazones A ti por siempre En el nombre De Cristo Jesús Amén Padre Música Música Gracias por ver el video.